¿Qué tal amigos? Esta canción bonita va dedicada para todos ustedes y dice más o menos así. Yo nací sin fortuna y sin nada desafiando al destino de frente hasta el más infeliz me humillaba ignorándome toda la gente y de pronto mi suerte ha cambiado. Y de pronto me vi entre la gente, esa gente al sentirse dichosa frente a un mundo vulgar y embustero. Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero si se muere lo mismo que el pobre. Y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino. Y de pronto me siento dichoso, si es amando doy mi amor entero. Amén. 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 Amén.